Suficiente Son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Por qué ya no quiere vivir más atardeceres? ¿Cuántas veces? ¿Por qué ya no quiere vivir más amaneceres? En el escenario es el negro sin el blanco En el escenario es el pueblo sin el mar Prontina repetitiva que constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo, da fruto a la semilla ¿Por qué envejeces? ¿Por qué tu piel se va arrugando? El paso del tiempo, una broma te está jugando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Amanece el alma A tardes en ti Amanece el alma Amanece el alma cellona Al darte passionate Acción es enrea voluntad La sensación, la velocidad No existe ningún borrador mágico para borrar todos los errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele, la fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desaparece, te vas y vuelves Desaparece, te vas y vuelves Vuelve otra vez, aparece Desaparece, te vas y vuelves 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 Desaparece, te vas y vuelves